El proyecto del sistema DIF municipal de la capital de los bosques Respiro por Ti se ha recibido con mucho entusiasmo por parte de los ciudadanos, ya que una mínima parte de arbolitos que fueron plantados se secaron y serán repuestos, así lo informó la presidenta honorífica Maribel Herrera. Es un muy buen punto y quiero compartirles que a pesar de que no ven a ustedes tanta publicidad respecto a los bosques Respiro por Ti, seguimos trabajando en ellos, ahorita ya vamos por el segundo diagnóstico, pero del 100% de todos los bosques que hicimos durante el año pasado, solamente tenemos un 9% de los arbolitos que salieron afectados, es un porcentaje muy 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 bajito, entonces son muy poquitos los árboles que perdieron vida, la mayoría están vivos y vamos a contactar a las personas de los cuales los poquitos árboles no lograron sobrevivir al invierno, se les va a replantar porque tiene un sentido social muy fuerte y eso nunca lo vamos a ver, a quitar porque la gente fue y sembró sentimientos. Para este año la meta es continuar con este noble y sensible proyecto que a través de él se pretende plantar más de 2.000 árboles en distintas áreas. Fíjate que tenemos prácticamente ya se hizo un programa en el cual se están sumando desde Guadalupe, Calera, Fresnillo, todos los municipios que corresponden al gobierno pues ya están participando con nosotros en los bosques Respiro por Ti y este año ya tenemos calendarizado todo lo que es la época de lluvia. Nuestra meta para este año yo creo que más o menos va a estar entre 2.300 y 2.400 árboles. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.